Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por las consultas, por el interés en la bobina kundalini. Y hoy les voy a explicar un poquito cómo es el funcionamiento de las consultas. La forma de sostenerlo es esta. ¿Por qué? Porque a través de este sostenimiento es que nosotros usamos el mudra, que es cuando, es la forma de cerrar, de anclar, de sostener, es juntando el pulgar con el índice. Vemos que la bobina, que es igual que un péndulo, se sostiene de una cadenilla, esa cadenilla termina en la bobina. Bueno, la bobina sistemáticamente adquiere sola su movimiento en base a lo que está midiendo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros lo aplicamos sobre un punto, en este caso, por ejemplo, yo lo estoy haciendo sobre mi rodilla, bueno, va a lograr un movimiento, sistemáticamente un movimiento pendular, que sería, ahí está, ahí se ve. Ahí me está marcando, me está indicando que la energía está armonizada porque desde donde yo miro gira en sentido de las agujas del reloj. Como podemos ver, simplemente tiene la bobina un núcleo, que es la parte interna, este eje que vemos en el centro. Y después tiene la bobina, que es el resorte, que esa es una bobina sintonizadora. Lo que hace es captar por su espiral, veamos que el símbolo del reiki, el símbolo del reiki es esto, ¿verdad? Este es el símbolo del reiki. El símbolo del balancing es esto, ¿verdad? En el balancing nosotros trabajamos con la energía porque lo que está haciendo esta bobina es representar el movimiento energético, la espiral que ejerce los vórtices en rotación. Entonces, a medida que nosotros, cuando hacemos un análisis, una terapia, lo que vamos haciendo es pasándolo a los puntos que son nuestros propios vórtices energéticos. Y lo que hace la bobina es justamente darle el sentido de rotación armónico para que recupere su estabilidad, recupere su positividad. Entonces, lo que nosotros no vemos es lo que hace esta bobina, por eso es totalmente en cobre, como podemos observar, 100% en cobre, es una monopieza de cobre, que trabaja de la misma manera en que trabajan los vórtices, como lo explican muchas disciplinas, como se vuelve a repetir, como el reiki, como ser el balancing, que tiene ese símbolo del cuerpo humano dentro de un huevo, ¿verdad? Que a su vez de él salen como llamas, como espirales. Entonces, bueno, la Kundalini justamente hace eso, es reconectar con la energía principal, porque también esto representa nuestra columna vertebral, y este es el movimiento que hace la energía a través de nuestro cuerpo. Es como si yo estuviese parado dentro, como si vos estuvieses parado dentro, y fueses este núcleo, esto que está acá en el medio, y esta es la energía circundante, esta es la parte superior, sería, veamos que en el caso de las imágenes de la Virgen, de Jesús, que siempre se los dibujas con un halo, que un poco representa este halo, que es el halo con el cual le dan el aura del campo áurico mental. Y bueno, la bobina es el descenso de esa energía que termina anclando en este vórtice inferior. Simplemente, como explico en los otros videos, lo que nosotros hacemos es tomarla, primero en un estado de silencio, de respiración, de respiración profunda, de conexión con uno mismo, y fundamentalmente estar en neutro, estar conectado con nuestra propia esencia, que eso, en presencia de algunos símbolos, como en este caso la bobina kundalini, un poquito unas respiraciones profundas, y directamente uno lo aplica sobre la persona o sobre sí mismo, yo acostumbro a hacerlo sobre mí mismo, para ir viendo cómo está mi energía, ahí por ejemplo estoy viendo, y el sentido rotacional es un poquito opuesto. Siempre que veamos, a ver, ya les digo, sí, ahora ya va a adquirir su... Ahí empezó opuesto, y a ver, está opuesto. Está en sentido opuesto, y en un ratito ya invierte, y se pone en sentido armónico positivo. Entonces, cuando gira en sentido de la aguja del reloj, es que nos restablece, está comparando y midiendo, y cuando gira en sentido de la aguja del reloj, mirando desde la cadena, desde aquí arriba, ¿verdad? Si yo miro desde arriba, a ver, ahí, en sentido de la aguja del reloj, es este, esto es positivo, esto es armonía, y esto es inarmonía, o sea, sentido contrario a la aguja del reloj. Bueno, ese es el funcionamiento principal, esencial que tiene la bobina, y espero que les sirva el videíto. Les dejo un abrazo.